muy buenas chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy marquez g bueno en este vídeo os traigo la rompixel experience en su versión android 10 para el xiaomi mi 9t siento si a lo largo del vídeo hago demasiadas pausas pero es que estoy con la garganta que no puedo más pero bueno era necesario hacer el vídeo vale ya que bueno pues era importante ya que os deje por por telegram que estaba probándolo durante esta semana y bueno la verdad es que no tenía ganas de subirla no esto es una cosa que luego comentaré esto que estáis viendo ahora mismo de la huella en pantalla pero bueno voy a voy a poner una cosa así bastante de rapidilla que es la de que no se me apague la pantalla pantalla está por aquí así y tengo más fácil hablar con vosotros el tema de toquetear la rom bien que funciona pues funciona absolutamente todo a mí me ha funcionado de hecho bueno pues yo creo que no había ningún tipo de error en la rom de hecho ya avisaban en x ya que no había ningún tipo de problemas y la verdad que muy contento me ha recordado muchísimo a la extended UI pero sin tanta entre comillas personalización ya sabéis que la extended UI trae como un pequeño menú en el cual podéis modificar ciertas cosas y aquí bueno aquí no aquí es lo más pixel experience que se puede y la verdad es que para los amantes de que no os guste trastear tanto con una rom que queréis utilizarla y listo os va a encantar sí o sí bien cosas que me han gustado como comento la poca personalización que tienen ya que sabéis que hay otros rom que trae muchísimas más y en este caso bueno es usar y listo bien como decía a diferencia de la extended UI esta no trae un panel de control sino que directamente pues es lo que trae no es en sí lo que estáis viendo en la rom es una rom básica para usar y disfrutar como como diría yo ¿no? y bueno la verdad es que eso mola bastante incluye bueno compartir conexión en modo router funciones funcionan las mismas orillas el tema del bluetooth conexión con gps es tanto como un altavoz como el coche etcétera las notificaciones funcionan perfectamente el tema oscuro posibilidad de cambiar los colores en pantalla always on display tener varios usuarios en perfiles como si iniciáramos un ordenador desde un principio y tenemos varios perfiles el doble toque para despertar posibilidad de cambiar el diseño de los iconos de la barra notificaciones nuevos sonidos en llamadas y notificaciones la voy en pantalla aunque sí que es verdad que durante las pruebas me ha ido funcionando muy bien ahora mismo en la intro de este vídeo le ha costado la misma vida reconocerlo sí que es verdad que tengo un cristal templado pero bueno no tiene o intuyo no tiene nada que ver porque con otra rom me ha ido perfectamente y con esta pues le ha costado un poco más no es nada grave pero sí que es verdad que bueno por lo menos a mí le ha costado que funcione 10 de 10 a lo mejor ha funcionado 6 de 10 o 7 de 10 bien los gestos vale como os digo pues bueno nuevos gestos de android 10 la verdad que mola muchísimo a mí yo que vengo de miui y ya no estoy acostumbrado a la barrita de abajo pues la verdad que es un acierto aunque se pueden poner vale sea que no estáis acostumbrado a decir oye gemillo con los gestos no me habido pues podéis poner los iconitos aquí abajo los tres los de atrás home y reciente y podéis utilizarlo así sin más qué más y bueno actualizaciones de la rom la verdad es que me ha gustado muchísimo la rom comento esto porque bueno está probando cositas y sé que hay cositas que me voy a preguntar así que he hecho un pequeño cuestionario de preguntas donde me autorrespondo y la primera pregunta va a ser que qué tal son los gestos vale si estás acostumbrado a la nat bar que son los iconos táctiles que deberían de saber de que bajo la verdad es que te acostumbras rápido vale y yo creo que poco a poco estos botones irán muriendo y todo el mundo utilizaremos los gestos para mí es muchísimo más fácil por el simple hecho de que cuando abres el teclado tienes todo este espacio para poder utilizarlo lo cual para mí a título personal me es más cómodo de aprovechar más la pantalla la cámara que trae por defecto pues es la cámara de miui vale esto no rayarse porque sabéis que podéis instalar la la y cam vale sabes que no hace falta tampoco tener ruteado el dispositivo si quieres de hecho no puedes ni incluso tener magics parece que yo lo instalado porque sé que hay gente que me lo va a pedir y lo instalado para ver si funcionaba correctamente bien qué tal la huella en pantalla bueno como os decía en la intro de este vídeo has visto que estaba pulsando el icono vale ahora no lo ha reconocido ahora tampoco ahora sí ahora no ahora no ahora no ahora tampoco ahora tampoco entonces es por lo que le da vale seguramente tenga que volverla a equilibrar que no tiene sentido vale porque tal y como inicié la ROM e instalar dos huellas que no son dos huellas atrasadas que tenía arrastrando otra ROM pero bueno tampoco es una cosa que me preocupe porque ya estoy acostumbrado a meter el ping en el iphone así que tampoco me supone nada sí que es verdad que a lo mejor si hubiera tenido la cámara aquí y no pop up pues hubiera tirado a lo mejor del facebook look que ya no existe pero me habría rayado menos pero claro como van quitándole cosas pues te tienes que adaptar a lo que hace entonces bueno yo creo que poco a poco irán puliendo lo digo yo no sé tampoco es que me raya mucho pero si te raya en la huella en pantalla bueno pues haz un bacá de tus datos prueba la ROM que no te gusta vuelve al anterior porque ya verdad estoy teniendo bastantes problemas en esta que las anteriores ROM que he probado bien qué tal es para jugar pues yo diría que como en casi todas no sí que es verdad que ya sabéis que MIUI creo que ocupa 2.10 gigas y estas ROM suelen estar entre 1.2 o 1.5 algo se tiene que notar a la larga a la hora de jugar arrastra menos cosas pero tampoco te creas que si antes llegabas a los 50 fps ahora vas a llegar a los 150 o sea se puede jugar bien pero que tampoco es una locura más cositas la batería bueno esta es la pregunta del millón no aquí todo dependerá mucho de la forma que utilices tú el terminal hay gente que no juega otros que sí otros que bueno intentan tener el teléfono simplemente para trabajar o tienen un teléfono secundario gente que simplemente utiliza wifi gente que está todo el día en la calle con el 4g gente que le deja el teléfono a los chiquillos todavía en youtube o sea esto es una cosa muy relativa mis datos o sea con los que yo siempre utilizo es wifi que son 8 horas y 20 minutos más o menos y en 4g la calle ha sido 5 horas y media esto sin jugar y sin vídeos y sin nada o sea el típico uso de llevo el termina en el bolsillo hecho fotos contestó un par de whatsapp telegram y poco más bien qué tal la velocidad en sí del sistema se nota mucho que no trae miui pues bueno ten presente como digo miui pues es una capa la cual tiene que estar tirando de android más la capa de miui más las aplicaciones más los apartados más las morrallas que traiga etcétera teniendo los gb necesarios de rango evidentemente te va a ir fluido siempre va fluido cualquier chame va fluido pero sí que es verdad que cuando estás una ronda esta y si te quitas tanta morralla se agradece se agradece el que haya más espacio para el tema de las ram y demás que a priori puede parecer que no para un whatsapp un telegram pero a la hora de utilizar juegos pesados que tengas un poquito más libre la ram pues sí que es verdad que se nota bastante bien la ron vale como digo las de miui sólo ocupan esos 2.3 y demás y entonces cuando instalas una ron como esta que ocupan 700 800 un giga incluso un giga con tres ya ya tú ya notas que hay algo que es diferente ya tú ya notas que dices oye va más suelta en ese sentido estáis viendo que a pena tienes aplicaciones salvo quitando telegram que la he puesto yo y mikex que es el root pero por el resto va súper bien más súper fluido a mí es que la verdad ya sabéis que yo antes bueno móviles atrás era contra y más tontería tenía para personalizar un terminal mejor o sea cambio el reloj cambio esto cambio lo otro cambio esto cada otro pero sí que es verdad que a la hora de haber cambiado de dispositivo principal que simplemente quería usar el dispositivo sin más interés que está todo ya comiéndome la cabeza no soy de tanta personalización ya en el móvil ya soy de utilizarlo y listo que me dure lo máximo posible que sea lo más usable posible y la verdad es que lo he notado bastante en ese sentido de no tener que estar toqueteando cada segundo pero bueno como mi canal va de esto también pues bueno pues también traer es ron en ese sentido que que os voy a ayudar en el sentido de que si no te gustan las google pixel pues seguramente te traerá y otro tipo de ron que te guste más que tiene más personalización que se puedan toquetear menú cambiar opciones etcétera etcétera yo las dos que llevo subido hasta ahora que es la extended ugi y la pixel experience son para las personas que quieren tener lo más parecido a un pixel sin tener que estar todo el día toqueteando una ron o sea quiero usar y listo entonces estas dos ron son para ti si eres esa persona que oye a ver si sube ya una ron de estas que se personalizan a tope que se pueden cambiar mil cosas de momento espérate sé que voy a encontrar alguna porque se cabra algunas con 500 cosas de por medio pero ten presente que encontré más cosas llevo una ron seguramente por detrás más batería gaste o más fallo pueda tener porque yo me he encontrado con menú bastante bastante largos y he cambiado el reloj aquí esto aquí la pila el icono esto lo otro y después de tantas cosas tantos tweak que tenía activados luego no iba fino y eso ya no iba en sí de porque tendría un android con mi ui o android sin capas y sin nada sino es que tenía tantas cosas medida que después iba muy rara pero bueno eso ha sido las mis primeras impresiones la verdad es que bastante contento salvo quitando el tema de la huella que seguramente sea problema mío no digo que no porque ya os digo esto es una lotería lo mismo me coja a mí que no me coge para esto no me lo detecta y pero no sé es me raya bastante en ese sentido porque tengo dos huellas configuradas espero un momento tengo las dos huellas y bueno voy a eliminar las dos y añadirán que sea esta a ver si haciendo la prueba de nuevo el cristal tampoco es que sea un cristal blindado y nada de esto si no es un cristal y todo normalito de al exprés pero bueno me raya ya el hecho de cuando intentas poner el dedo encima tú ya notas que no es igual de ligero que cuando estaban en la parte trasera o lateral notas que tienes casi que una presión hay bastante curiosa pero bueno vamos a probarlo para que veáis que no hay ni trampa ni cartón en ese sentido no me lo reconoce ahora sí ahora sí de hecho mira suave nada fuerte nada suave nada fuerte nada puntitas nada es raro ya digo que yo no estoy muy contento con la huella en pantalla seguramente el próximo que me no tenga huella en pantalla pero bueno por lo general en sí lo que estamos hablando que es la rom muy contento en ese sentido pues bueno no ha habido ningún tipo de fallo a la hora de utilizar el wifi 4g bluetooth gps nada nada la verdad que estupendo así que bueno si os gusta como digo siempre dejar un like a este vídeo y así entenderé que queréis que suba la instalación de este vídeo y si dejes en los comentarios oye pues esta rom tampoco me ha llamado mucho la atención y me gustaría que subieras x rom pues nada chicos espero que os haya gustado y bueno nos vemos pronto por aquí un saludo